Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar mis productos terminados, pero no los actuales, sino de hace un tiempo. Es un vídeo que me encontré cuando retomé el canal y buscando por los archivos pues he visto que no había llegado a publicar un vídeo sobre productos terminados. Como es una sección que me parece tan interesante, lo voy a incluir. Se me va a ver muy, muy distinta, con el pelo mucho más corto y en la antigua habitación. Pero bueno, aún así espero que lo disfrutes y que te sirva de algo la opinión sobre productos que en su día termine. Voy a empezar. Estos vídeos son bastante simples. Os voy a enseñar los productos que he terminado y contaros si me han gustado, si no, si voy a repetir, qué me han parecido, etc, etc. Lo primero que saco por aquí es un gel de ducha que no sé cómo llegó a mi casa. Es de Nelia. Cuidado reafirmante. Tenía un olor bastante característico, tipo los de spa y demás que son como relajantes, pero ni es muy frutal, ni es fuerte. Es muy neutro, me ha gustado, pero no lo he comprado yo ni creo que vaya a comprarlo porque hay otros olores que me atraen mucho más. El siguiente producto también va a ser uno de los grandes y se trata de un gel de aloe vera que compré en uno de los gremios profesional algo. Me ha gustado, no me ha desagradado. La verdad es que no estaba mal de precio. Eran 400ml por unos 10€, pero no volveré a repetir porque quiero probar otro hasta encontrar el que más me guste. Este, si no recuerdo mal, tenía un 99% de aloe vera, pero el que sea verde ya me echa para atrás porque el aloe vera no es verde, entonces ya le meten color antes y eso no me gusta. Yo el que quiero probar sí o sí es el de Queshi, pero no estaba cuando se me terminó este, así que me he hecho con otro. Lo siguiente que sale por aquí son unos algodones de la marca Middletame Beauty y estos algodones han sido de rostro, me han gustado. No recuerdo dónde me los compré, pero sí volvería a repetir. No me han desagradado, no estaba mal, no se han deshilachado ni he tenido problemas con ellos, así que si los encuentras no están malos. Lo que pasa que no me acuerdo qué precio tenían, la verdad. Todo el maquillaje está debajo porque es más chiquitito y se cae, así que voy a seguir con productos de cuidado y después comento el maquillaje del que me deshago. He terminado este shampoo de Placenta Life Binatural, un reparador de Argan. Me hice con este shampoo en septiembre o octubre por ahí en el evento de Hola Princesa que dejó el vídeo por las tarjetas. Era un shampoo transparente que tenía un olor bastante agradable, no notaba que me hiciese espuma a la primera aplicación, tenía que hacer una segunda y últimamente prefiero hacer solo una. Y no ha sido de mis favoritos, la verdad. No creo que vuelva a repetir, al menos con la gama reparadora. Aunque yo tengo el pelo graso, como me hice la decoloración y demás, pues preferí algo más nutritivo que un shampoo como yo suelo utilizar, que son más astringentes por el tema de la grasa y la caspa. Pero no me ha gustado. Proseguimos con una leche corporal que se la cayó hasta la tapa de la marca Revlon, la Lotion BP de Natural Honey, que era una edición especial que sacaron hace un montón de años. Yo ya tuve este bote y lo gasté, pero cuando volví a mi casa vi que mi madre todavía no la había gastado. Así que lo cogí yo por banda y me lo empecé a aplicar yo. La verdad es que me gusta bastante. Las dos veces que he utilizado esta crema siento muy bien la piel, el olor es agradable, aunque no es muy intenso y yo noto que me hidrata bien. Lo que pasa es que este botecito, bueno botecito, que lleva 400 mililitros, cuesta unos 4 o 5 euros. Entonces creo que hay otras que son más baratas para la calidad que tienen, que serán más o menos semejantes. Proseguimos, como no he terminado dos botes, como siempre, es que en todos los productos terminados salen. De pastas de dientes de Sensodyne, esta es la Repair que se compra en el Costco, que no me gusta demasiado esta línea. Me gusta más que el resto de pastas de dientes, pero prefiero las normales, las básicas de Sensodyne. Así que con estas no repetiría, volvería a comprar las de Sensodyne normal, básicas. Y empezamos con productos de maquillaje. Por una parte me deshago de este dúo de bronceador e iluminador de W7. Este lo he tenido durante un par de años, juraría, y el bronceador me alucina para verano. Pero me lo llevé de viaje en febrero. El bronceador ya no pigmenta para nada como antes, así que creo que ya no está en muy buenas condiciones. Cuesta 3 euros y obviamente repetiría con él. Es verdad que por ahora no, porque quiero terminar otros bronceadores que tengo. Esto en verano ya lo pillo y no lo suelto. Así que voy a terminar los otros y después 99% segura de que repetiré con esta. Es verdad que el iluminador no, es muy natural, prácticamente no se nota. Pero el bronceador es una pasada. Esto no es de maquillaje, he engañado cruelmente. Y es que he terminado la crema de Helio Care de Factor de Protección 90, la compré año pasado. La retiro porque ya no está en las mejores condiciones. Cuando me la he puesto he notado que la piel no se me quedaba del todo bien. No voy a repetir con ella porque cuesta 20 euros y ninguno de los dos botes que he tenido los he terminado como tal. Porque me da pereza echármelo cuando no es verano y de un año para otro pues se pone malo. Así que no voy a repetir porque me parece que estoy tirando un poco el dinero. Tiro una prebase de Skin Food. Es el huevito dorado, una crema reductora de poros. Que cuando la quise utilizar, después de un par de meses en mi casa, no mucho tiempo, estaba el aceite muy 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 separado y la crema se cogía rara. Es que la textura no era la misma, estaba súper súper rara. Así que adiós. Me costó 2 euros si no recuerdo mal. No está mal de precio pero no la recomiendo para nada. Uno de ellos es este lápiz de la marca Lio Lel que me compré hace bastantes años. Un lápiz de glitter en verde, un tono súper 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 bonito. Parecido al lápiz de MAC que tengo en tono verde. Pero el caso es que se ha secado completamente, no pinta. Así que me deshago de él. Tenía otro tono que era azul y le ha pasado lo mismo. Otro lápiz del que me deshago es de un tono negro de una marca árabe que no sé cuál es. Y me lo compré en un pack con un montón de lápices en Vine Coins. Y la verdad es que por ahora este es el único que se ha puesto malo. Tiene la punta totalmente blanca y como es para el ojo no me fío demasiado. Así que adiós. Y lo mismo de que esté el producto blanco. Le ha pasado a este labial que es el tono Hype Girl de los Lipstick Mate de Colourpop. Que lo he utilizado súper poco porque es un tono, es un tono neutro pero que en mi labio con el tono naranjado que tiene queda un poco extraño. Entonces no lo utilicé mucho. Aunque los Lipstick no están nada más a mi parecer. Pero no me ha conquistado. El siguiente producto es una prebase de labios de Flourmar. Esta cuando hice lo mismo el de Cluttering vi que estaba súper extraño. Ya no el producto sino también el aplicador. Estaba súper seco y raro. Y como es en los labios tampoco la voy a usar. No me quiero arriesgar. De hecho ¿dónde está? Si lo puse aquí. Me puse el otro día en el trabajo un bálsamo de los que tanto me gustan de ayer. De menta. De madre vi. Y ya también tendría que estar aquí porque me hizo reacción en el labio. Y sigo teniendo el labio raro. Ese día me noté hinchazón y picor. De hecho con el paso de las horas no podía reírme y demás. Porque es que me dolía el labio al estirarse. Con los días que ha ido pasando lo que noto es que tengo... Como si se me estuviese despellejando el labio. Pero no. Es una sensación bastante extraña. Así que me he desecho de él. La verdad es que tenía unos cuantos años ya. Y al ser productos más naturales duran menos incluso. Así que chao chao. Otra cosa que prácticamente no he utilizado. Creo que lo utilicé una vez. Es este... Es que no me acuerdo ni qué era. Creo que era para secar las uñas de Models Home. Me costó un euro o dos en Primor. Pero es que lo fui a coger y se ha evaporado. O sea, no sé qué había aquí que se ha evaporado total y absolutamente. Ya está. Otro labial que me deshago de él porque a la barra le ha pasado exactamente lo mismo. Y además no pinta igual y ya no estaba igual. Es el Barate All de los labiales básicos de Wet n Wild. No lo volveré a comprar porque sé que el tono cambió. Aunque el tono sigue estando Barate All. No es exactamente el mismo color y no me gusta tanto el nuevo. Así que no repetiría. Además tengo muchos labiales, muchos neutrales. Así que no, no me voy a comprar. Pero son labiales que recomiendo la verdad. Cuestan unos 3 euros. Son mates duraderos, aunque transfieren y demás porque es una barra de labios. Pero la calidad de los labiales me gusta y el resto de ellos... Bueno, menos uno porque el color en sí no me va muy bien. Pero el resto lo sigo teniendo y lo utilizo de vez en cuando. Pero ahí siguen estando. Y por último me deshago de un brillo de labios de Chanel. Este fue mi primer brillo de labios así de aficionada al maquillaje. Me lo regalaron mis padres en unos reyes. Prepararon una cesta que yo fui con mi madre, de hecho. A aromas. Con un montón de cositas de maquillaje. Yo creo que prácticamente ya no me queda nada. Y una de las cosas últimas que tenía era esto. Y le ha pasado básicamente lo mismo que al primer de labios. El aplicador está muy 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 raruno. Y el producto ya no queda igual. Así que es hora de que se marche. Me da muchísima pena la verdad. Porque era un producto que me gustaba mucho. Y seguramente irá al cuadrito que tengo ahí. Con productos que me gustan de maquillaje. Ya está vacía de nuevo la cesta. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Si es así por favor dale like y compártelo. Para que más gente pueda escuchar mi impresión sobre productos. Si no estás suscrito suscríbete al canal. Y activa la campanita para que te lleguen notificaciones. Cuando subo los vídeos los domingos. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua. 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 Gracias por ver el video.